Una contra sarampión, rudol y paperas es prevenir secuelas permanentes y muerte. La deben recibir los niños a los 12 y a los 18 meses. Recuerden, la vacunación para hepatitis A está indicada en todos los pacientes. En el esquema colombiano, una dosis al año, idealmente dos dosis, que se debe completar al menos seis meses después. Y todos los adultos y colombianos que tengan más de 11 años no tienen ninguna dosis, por lo cual deberían recibir su esquema completo cero y seis meses. La vacunación contra fiebre amarilla es prevenir 300.000 casos al año que se presentan en todo el mundo con más de 30.000 muertes. Las vacunas no generan autismo y salvan alrededor de 4 millones de vidas alrededor de todo el mundo. Recuerda que la vacuna de fiebre amarilla se administra en Colombia a partir de los 18 meses de vida en una sola dosis que va a generar protección de por vida. Vacunar contra el virus de papiloma humano significa evitar muertes y discapacidad por cáncer de cuello uterino, por cáncer de pene, por cáncer de cuello y garganta, y además la presencia de verrugas anogenitales. Yo vacuno porque las vacunas son sin duda después del agua potable la mejor herramienta para evitar muertes prevenibles en Colombia a todo nivel. Las personas que en este momento deberían recibir la vacuna del virus de papiloma humano, lo que está contemplado en el Plan de Salud de Colombia es vacunar niños y niñas de 9 a 17 años. Y de todas maneras, hombres y mujeres con vida sexual activa pueden recibir la vacuna contra el virus de papiloma humano.